En realidad nosotros adherimos a las leyes nacionales porque creemos que es importante que haya una equidad, porque nosotros somos precursores de estas leyes, hace años que las tenemos porque hemos sido visionarios y progresistas en este gobierno en su momento provincial y en la legislatura. Con respecto al tema de la lactancia, nosotros tenemos una larga trayectoria, pero bueno, estamos adhiriendo hoy a fomentar la lactancia y digo una larga trayectoria porque ya lo marcó UNICEF, no lo decimos nosotros, en donde la provincia de Río Negro fue una de las provincias en donde más se cumplió esta expectativa y además también tenemos esta cuestión que es el Hospital Amigo de la Madre y del Niño, que fue elegido en su momento a Allen y Roca por todo este trabajo. A legisladora Uriah le quedan esos últimos dos proyectos para opinar y para establecer la conexión entre aquellos proyectos presentados oportunamente o aprobados en la legislatura rionegrina y los que ahora vienen de Nación. Muy bien, bueno, estos son dos proyectos que también adhieren a leyes nacionales, destacando lo que decía la legisladora Milesi hace unos segundos, que la provincia de Río Negro fue precursora en este tema relacionado con la salud de la mujer. Estos dos proyectos que adhieren a ley nacional son relacionados con la fertilidad médicamente asistida, en el caso de la ley nacional así se llama, a la cual estamos adhiriendo, y el segundo proyecto es adherir a la ley de reconstrucción mamaria. Este es un proyecto que oportunamente fue presentado y aprobado en la provincia de Río Negro por la legisladora Irma Hanec. Lo que quiero destacar es que estos tres proyectos tienen una íntima relación con la salud de la mujer y con la promoción de la salud de la mujer y de los niños. Por eso creo que las legisladores, los que han estado, como la legisladora Milesi, y los que estamos en la actualidad, tenemos la firme convicción que estos proyectos deben ayudar a mejorar la calidad de vida de las mujeres de nuestra provincia y de los niños de nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.